Buenos días, viernes 3 de mayo, nuevo caso de violencia machista en Castilla y León. Ha ocurrido en Salamanca. Una mujer ha sido apuñalada por su expareja en plena calle. Varias personas que oyeron sus gritos acudieron a socorrerla y detuvieron al agresor hasta que llegó la policía. Eso ha evitado una tragedia mayor. Está herida, pero no se teme por su vida. El PSOE inicia el camino electoral con Tudanca presentando a sus candidatos al Parlamento Autonómico. Ven más cerca llegar a la Junta y para ello aseguran pelearán cada voto. En el PP, Alfonso Fernández Mañueco se ha reunido con los presidentes provinciales para encarar las elecciones del 26. Les ha pedido que expliquen bien lo que el PP ha hecho y lo que hará. Nicolás Maduro exhibe fuerza encabezando una marcha por las calles de Caracas junto al ejército. Desde el martes al menos cuatro personas han muerto y 130 han resultado heridas. Los restaurantes inician la temporada de caracoles. Es un plato tradicional que cada vez se pide más. En torno a 1.500 kilos preparan en este establecimiento vallisoletano. Será un viernes soleado salvo en el norte de Burgos donde se esperan tormentas. Bajan un par de grados las máximas, solo en Zamora y Salamanca superarán los 20. De nuevo, una mujer ha sido víctima de la violencia machista. Su expareja la abordó en un parque y después de discutir con ella la cuchilló. Unos vecinos acudieron en su ayuda y detuvieron al agresor mientras llegaba la policía. Eso la salvó probablemente de la muerte. Está herida, pero no se teme por su vida. La tranquilidad de este parque infantil a pocos metros de la avenida de Portugal se veía interrumpida poco después de las tres y media de la tarde. Unos minutos antes se había iniciado una discusión entre el agresor y su víctima, sentada en uno de los bancos. El hombre asestó dos golpes con un cuchillo de cocina a la mujer, provocándole una herida profunda en el esternón y una fuerte hemorragia. Fue la acción de varios vecinos la que probablemente salvará la vida a la mujer, porque ante sus gritos varias personas se lanzaron a retener al agresor, inmovilizándolo hasta que llegó la policía. También otro grupo de personas ayudaba a la mujer a taponar la hemorragia. La víctima fue trasladada al hospital donde fue intervenida y se recupera. El agresor de 42 años cuenta con un amplio historial delictivo y había abandonado recientemente la cárcel Salmantina de Topas. En el juicio por la pequeña Sara hoy seguirán declarando más testigos. En la última sesión ayer escuchamos a uno de los tíos de la niña. Ha contado que días antes de su muerte intentó sin éxito que la madre llevara a Sara al médico por un fuerte golpe en la cabeza. El 28 de julio, cinco días antes de que Sara muriera, su tío fue a visitarla y se encontró que la niña tenía un golpe en la sien. Insistió durante casi una hora para llevarla al médico, pero ni la madre de Sara ni su pareja quisieron. Es que ella dijo, bueno, bueno, hay que pintar la casa, qué tal, qué tal. Cambié un poco de tema. Y yo le dije, pero bueno, está mi sobrina así y me estás cambiando de tema. Y al día 2 de agosto, cuando el equipo del 112 llega a la casa, decide llamar a la Policía Nacional para que acuda al domicilio. Las heridas, pues no sé, la situación. Ven que la niña tiene hematomas en el rostro. También lo aprecia el policía municipal que sube a la vivienda y que pregunta al acusado qué es lo que había pasado. Cuando va a despertar a la niña para llevarla al colegio, se la encuentra inconsciente en la cama. Una declaración que hace en el mes de agosto, cuando no hay colegio. La Policía Nacional llega después y activa el protocolo por posible caso de malos tratos. Había una tranquilidad no normal para lo que estaba pasando. La unidad de la UFAM recoge el testimonio de los vecinos. Aseguran que habían llamado a la policía en alguna ocasión al escuchar llantos y gritos. Y que la madre de Sara les amenazó diciéndoles que era militar. Este testigo ha añadido que informó a la acusada del estado en el que se encontraba su hija. De que su hija había sido agredida sexualmente y que tenía unas lesiones gravísimas en la cabeza. Y que ella la dejó perfectamente y la dejó en manos de Roberto. Algo que se contradice con la declaración que hizo la madre de Sara. Manifestó que supo de las lesiones de su hija solo cuando conoció el informe de la autopsia. Un vecino ha encontrado el cadáver del hombre de 99 años que el pasado domingo desapareció cuando salió a pasear desde la residencia de ancianos donde vivía en Astorga. El cuerpo ha aparecido a unos tres kilómetros del centro, en la zona del polígono industrial. Lo que van a escuchar es lo que siente una estudiante de secundaria que lleva años sufriendo acoso escolar. Nadie me quería, nadie me aceptaba y muchas veces he pensado en quitarme la vida. Una vez ya contagiándose a mis padres porque al principio me daba como cosa por si ellos me rechazaban o pasaba algo. Me sentí más cómoda porque ellos me dieron todo el apoyo y todo el cariño. Cada vez que se lo decía yo luego a mi madre, todos decían que si era una cosa de niños que todo se iba a solucionar. Y nunca hacían nada. Quiero dejar ir al colegio y al instituto y ya pues estar como libre, por decirlo así. Y yo sí que me quería irme, lo voy a irme, me quería ir para otro lado, para que todo cambiase. Y nunca se queden callados, que siempre se lo digan a sus padres y a algún profesor y que siempre estén con la cabeza bien arriba. Además de ese testimonio, el Día Mundial contra el Acoso Escolar también nos ha dejado esta imagen. La Fundación Alcampo ha entregado en Burgos un cheque de 10.000 euros para el proyecto Stop Bullying de la Fundación Aspanias. Varios jóvenes con discapacidad intelectual que han sido acosados están recorriendo los colegios e institutos para concienciar sobre este problema. Les contamos que no hay que discriminar a las personas con discapacidad y ayudar a las personas que estén sufriendo acoso escolar. Que ellos no tienen que hacer bullying a nadie y que no tienen que discriminar por tener discapacidad o por ser de otro país. Estamos súper contentos de que hay gente que nos escuchen. El Partido Socialista se ve más cerca del gobierno regional, sobre todo después de lo ocurrido en las urnas el domingo. Pero el PSOE cree que deberá pelear por cada voto. A una semana para que arranque la campaña autonómica, Luis Tudanca ha presentado a los candidatos a las Cortes de Castilla y León. Juntos aspiran a llegar a la presidencia de la Junta. Sonríen porque lo ven más cerca que nunca, pero no dan la batalla por ganada y pelearán cada voto. Cualquier voto puede ser decisivo. Los últimos dos senadores, en Segovia y en Zamora, se han decidido por 29 y por 35 votos. Cualquier voto cuenta. El objetivo es desbancar al PP después de 32 años. La estrategia, pegarse al territorio y ellos los protagonistas. Gente, como digo, capaz, gente comprometida, gente socialista hasta la médula, con los que he trabajado y a los que he conocido y a los que aprecio personalmente y que van a formar la punta de lanza del cambio que esta tierra necesita. Harán una campaña constructiva y de propuestas, igual que los debates. Después de muchos años de resistirse y de esconderse, por fin va a haber debates. No fruto de que el Partido Popular lo quiera, sino de que no le ha quedado más remedio. Pero en todo caso, yo espero que los debates sigan para lo que deben servir. Para que confrontemos propuestas y los ciudadanos, con toda la transparencia, escuchen lo que tenemos que ofrecerles. De los nueve cabezas de lista, cuatro no se han sentado nunca en un escaño de las Cortes. El Partido Popular presentará a sus candidatos este sábado. De momento ya ha dado a conocer algunas promesas electorales. Se compromete a eliminar el impuesto de sucesiones o la gratuidad de la educación para niños de dos a tres años. Alfonso Fernández Mañueco pasa página de los resultados del domingo. Dice que no son los esperados, pero que ahora empieza un nuevo partido y que sale a ganar. El PP ve en la fragmentación de la derecha la principal causa de la debacle del domingo. La dispersión del voto del centro-derecha ha provocado que los escaños vayan a otros partidos. Esa es la realidad y eso es de lo que debemos aprender. Que ha dejado al PP en la comunidad por detrás del PSOE, tanto en el Congreso como en el Senado. Nosotros confiábamos en que las cosas hubieran ido de otra manera. Al final no ha sido así. Bueno, pues lo que hay que hacer es aceptar los resultados electorales. No ha querido pronunciarse sobre el giro a la derecha de Casado. No lo hizo el martes en Madrid ni este jueves en la sede del partido. Decir que estamos centrados en los problemas de la gente. No hay nada más aburrido que hablar de los políticos. Y mira, el 26 de mayo, el programa electoral tendrá mil medidas. Las primeras pasan por eliminar el impuesto de sucesiones, aumentar la deducción por hijo, la gratuidad de la educación para niños de dos y tres años, un plan para hacer frente a la soledad de los mayores o ayudas a la modernización de micropymes. También se compromete a adoptar medidas para el medio rural en sus primeros 100 días de mandato si gana las elecciones. La puesta en marcha de inversiones en los próximos cuatro años de 130 millones de euros para que llegue Internet a todos los rincones. Confía en que estas medidas le darán la victoria al PP en Castilla y León y su estrategia se basará en explicar mejor los logros conseguidos. Quien sí se ha pronunciado sobre el giro de Pablo Casado al centro es el portavoz de la Junta. De Santiago Juárez le ha recomendado esto al líder de su partido. En su entorno, en el entorno de Pablo Casado, debería haber más Feijó y más Herrera y menos Aznar y menos Faes. El acto central del Día de la Comunidad de Madrid nos dejaba esta imagen. Pablo Casado saludando a Esperanza Aguirre, bajo cuyo mandato Casado fue diputado en la Asamblea de Madrid. Coincidía también con Ángel Garrido, pero esta vez el líder del PP no saludaba al expresidente de la comunidad, quien, como ya saben, hace apenas una semana abandonó las filas del PP y se sumó a las candidaturas de Ciudadanos. La justicia venezolana ha dictado orden de búsqueda y captura contra Leopoldo López, acogido en la Embajada de España. El balance de la tensión en Venezuela ya ha causado cuatro muertos, 130 heridos y más de 200 detenidos. Nicolás Maduro se ha rodeado de militares para escenificar que cuenta con la lealtad del ejército. Ha dado este paseo por Caracas para mostrar que aún tiene de su lado a la cúpula militar y a buena parte del ejército venezolano. Nicolás Maduro lo ha llamado la marcha para reafirmar la lealtad absoluta de las Fuerzas Armadas, a quienes ha arrengado así. A los traidores, detenerlos. A los golpistas, rechazarlos. Y detenerlos también. Y la Fuerza Armada, unida, cohesionada. Por el momento no ha ordenado la detención del presidente encargado Juan Guaidó ni de Leopoldo López. Este último permanece en la residencia del embajador español en Caracas en condición de huésped. Con él en la legación han allanado su vivienda y han robado documentos, alimentos y varias de sus pertenencias. Su mujer Lilian Tintori denuncia que han sido miembros del SEBIN, el servicio de inteligencia venezolano. Fue el SEBIN, el SEBIN de los malos, porque hay SEBINes patriotas que quieren la libertad de Venezuela. Mientras Juan Guaidó ha hecho un llamamiento a una huelga general para forzar la salida de Maduro. Sigue así la tensión en Venezuela después de dos días de protestas que han dejado cuatro muertos, 130 heridos y más de 200 detenidos. Las matriculaciones de turismos y todoterrenos crecieron más de un 2,5% a nivel nacional en abril. Eso se traduce en casi 120.000 unidades, pero disminuyeron casi un 13% en Castilla y León. Renault ocupa el segundo puesto en cuanto a las marcas más vendidas por detrás de Seat y por delante de Peillot. Los combustibles alternativos aumentan su presencia en lo que va de año. Ya suponen un 10% de las matriculaciones frente a casi el 62% de los coches de gasolina. Cinco pymes de Castilla y León se han beneficiado de financiación de la Unión Europea para apoyar proyectos innovadores. Hemos estado en una de ellas, en el Parque Tecnológico de Boecillo, en Valladolid. Se dedica a verificar la calidad del acero antes de fabricar un producto. Estos equipos se analizan en el acero para comprobar si hay defectos y adelantarse a posibles problemas en la producción. Por ejemplo, en una fabricación de amortiguadores, detectar si hay defectos antes de empezar a hacer un amortiguador, ensamblarlo y que llegue a un coche. O sea, nos evitamos toda esa pérdida de tiempo y evitar toda esa pérdida de dinero. Sin tocar el material, tenemos equipos que los clientes los tienen y según están fabricando dicen, este está mal, quítalo. Es la única empresa en España que se dedica a ello en el mercado sidelúrgico. En el mundo hay otras tres, dos en Alemania y una en Estados Unidos. Quien se la juegue para venir con alguien nuevo, tiene que haber algo realmente rompedor que haga que la persona diga, ¿por qué voy a hablar con estos españoles? Si tú le haces caso a los clientes y tienes vocación de servicio, de innovar para el cliente, siempre te van a comprar, lo que sea, porque al final le estás haciendo caso y siempre hay demanda. Ellos exportan el 90% de sus productos, ya tienen más de 150 instalaciones por todo el mundo y unas 10.000 referencias. Presencia en América, en toda Europa, o te vas a Turquía, Sudáfrica, toda la parte de Polonia o toda la apertura que ha habido con la ayuda de Europa en ese sentido hacia Asia. Uno de sus trampolines ha sido una ayuda de los fondos europeos que les hizo participar en una feria del sector en Tailandia. Una ayuda que encontrarla o contratarla sería muy complicado de tener y encima auspiciado bajo la Unión Europea que ellos contratan a los mejores que hay en Europa para hacerlo. Han sido elegidos como una de las 16 empresas más innovadoras de la Unión Europea, entre más de 47.000. Son para muchos una delicia culinaria. Los caracoles ya se paladean en los restaurantes donde se ha iniciado la temporada. En uno de esos establecimientos, en el corazón de los Montes Torozos, se superan cada año. Llegan a servir más de 1.500 kilos cada temporada. Siempre con su casa a cuestas. Los vemos desperezados, atrevidos y a la vez todos pacientes en hermandad. Cada año vendemos 150-200 kilos más porque cada vez viene más gente. Entonces nosotros ya andamos por los 1.500-1.600 kilos de caracoles al año. Las lluvias de las últimas semanas han sido claves para su proliferación. Y dentro de 15 o 20 días llueve, vuelven a salir otra vez. Una vez en casa, Fernando los mantiene en estos cajones unos 40 días. Nosotros nos gusta echar salvado porque el salvado, al comerlo, limpia muy bien. No se libran de la hora del baño, con sal y vinagre. Hay veces que hay que hacer este proceso tres veces porque están muy sucios. Este no es el caso. La baba ya está saliendo blanca. Entonces, eso es que no tiene mucha suciedad este caracol. Es un caracol muy limpio. Y ahora ya se les echo a Eva en la cazuela. En la cocina, el secreto para que enamoren está en el chorizo, en la salsa y en algo más. Lo bueno es que reposen de un día para otro. Para que la mezcla de sabores que lleva de productos de la huerta, el chorizo y el jamón, coja el gusto, el caracol. Un manjar cada primavera. Continúan las celebraciones por el vigésimo aniversario del Museo del Vino de Peñafiel. Pero será este fin de semana cuando la música y la gastronomía llenen las calles de la localidad vallisoletana. El castillo del siglo XV, que fue uno de los bastiones en la reconquista, es hoy uno de los impulsores del enoturismo en la comunidad. Una de las propuestas enoturísticas que tiene la comunidad es el Museo del Vino de Peñafiel. Ofrece un paseo por la historia de nuestra viticultura y un recorrido por una fortaleza de gran valor arquitectónico. Este fin de semana celebra su 20 aniversario con la localidad donde está situado. Cuando la Diputación de Valladolid impulsó el Museo del Vino, eligió esta fortaleza militar por su gran valor arquitectónico. Corresponde, por su tipología, a lo que se llamó la Escuela de Valladolid y que se caracteriza por unas fábricas de piedra y de cantería excepcionales. No fue fácil maridar el castillo y el museo. La rehabilitación consiguió integrar en el patio central la exposición. Se mantiene la piedra original y se incorpora acero y forjados de madera. Se basaba en una solución reversible. Es decir, que lo que hoy vemos aquí, en función de esa estructura, se pudo desmontar y el castillo podía recuperar este patio con el aspecto original. El castillo del siglo XV fue uno de los bastiones de la defensa del Valle del Duero en la Reconquista. Hoy es uno de los impulsores del enoturismo en la provincia de Valladolid. Y ha permitido impulsar el sector de la hostelería, de la restauración, del enoturismo, del comercio en Peñaciel y en toda su comarca. Es un emblema del turismo que también ostenta el título de monumento nacional. Hoy estaremos muy pendientes de los vinos de León. Porque esta mañana el Consejo Regulador de la Denominación de Origen va a celebrar la cata de calificación de la añada 2018. Veremos qué nota reciben. El año pasado, la añada de 2017, se llevó la calificación de muy buena. Nos van a permitir que hoy esta casa protagonice una de las citas del día. Castilla y León Televisión presenta el libro Horizonte Castilla y León. Este viernes continuará siendo... ...bastante estable. Será un día soleado y con temperaturas muy agradables. Aunque bajan un par de grados las máximas en todas las provincias... ...y solo en Zamora y Salamanca superarán los 20 grados. En el resto, los valores serán más bajos, de 13 y 12 en Burgos y Soria. Las tormentas solo las veremos en el norte de la provincia de Burgos. En el resto, se impone el sol. Y parece que esa será la tónica durante todo el fin de semana. El Colegio Mayor del Arzobispo Fonseca de Salamanca cuenta desde hoy con una nueva iluminación en su capilla. El primer encendido se realizaba anoche gracias a Iberdrola. Se ha aplicado la tecnología LED más avanzada para lograr un alumbrado que resalte las distintas partes arquitectónicas... ...y al mismo tiempo limite la contaminación lumínica. Se ha logrado mejorar la eficiencia energética en un 65%. Realmente es precioso. Yo he estado muchísimas veces aquí y estoy viendo detalles que no había visto nunca. Porque uno cuando entra en un sitio de esto no mira para arriba, mira para de los lados. Y cuando tienes esta luz, te obligas a ver para arriba, con lo cual le ves detalles. Iluminación de uno de los lugares emblemáticos de la Universidad de Salamanca. En una fecha tan oportuna como esta, la que se conmemora el 500 aniversario de este colegio. Ávila ha festejado a San Segundo cumpliendo con la tradición de mostrarle el pañuelo. Los fieles le piden tres deseos con gran fervor. Es una de las curiosidades de una tradición muy arraigada. Además, este año en Ávila se vive el quinto centenario de la aparición de sus restos en la ciudad. Después de la Eucaristía, oficiada por José María Giltamayo, que es el primer 2 de mayo que vive como obispo de Ávila, la ciudad celebra así la festividad de su patrón, con los sonidos y los bailes típicos de la tierra. Haremos una jota de romería, concretamente es de piedraíta, esta que vamos a hacer. El ritmo es un poquito más lento que lo que vamos a hacer luego en todo el recorrido. Durante todo el recorrido iremos bailando, haciendo pasacalles. Esta será la melodía que marque una procesión que llevará a la imagen de San Segundo, el primer obispo de la diócesis de Ávila, desde la catedral hasta su ermita, donde se puede contemplar esta obra de Juan de Juni, situada justo donde hace 500 años se encontraron los restos del santo. Aquí la tradición dice que hay que introducir un pañuelo y pedir tres deseos, al que fue uno de los siete varones apostólicos enviados por San Pedro y San Pablo a evangelizar España. Hay que cumplir con la tradición, hay que meter el pañuelo y pedir los tres deseos, como buen abulense. Así que para mí la fiesta es como si fuese la santa, igual, más, más, no sé cómo decir, la santa es más universal que es el segundo. Costumbre que centenares de abulenses y visitantes llevarán a cabo durante esta jornada festiva. Así nos despedimos hoy. Más noticias en la web de Castilla y León Televisión. Que disfruten del día. Adiós. Más noticias en la web.